¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aplicaré una prebase de párpados para unificar el tono a la hora de aplicar las sombras que se intensifiquen y duren más. Escogeré esta sombra marroncita muy claro para colocarla en la cuenca. Y difuminaré hacia arriba. Música Y lo aplicaré con este pincelito que me encanta. La pondré por todo el párpado móvil haciendo una media luna. Volveré a coger el otro pincel y difuminaré otra vez la cuenca. Para marcarla bien. Música El paso que yo creo que es el más importante es delinearnos el ojo. Música Y que los ojos se vayan zanchando. Música 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 Y aplicaré un poquito de este stick iluminador en la waterline. Música Realmente no sé si Megan lleva pestañas postizas pero yo me voy a poner estas porque creo que le van a dar al maquillaje un toque más bonito y elegante. Música Me aplicaré una capa de máscara de pestañas para unir bien mis pestañas con las postizas. Música Y escogeré esta otra máscara para ponerla en las pestañas inferiores. Música Y aplicaré concealer para dar más luz a estas áreas. Música Y difuminaré mismamente con mis dedos. Música Es la hora de aplicar el bronceador y lo haré a ambos lados del rostro extendiéndolo hacia arriba para la frente y también un poquito por abajo. Música Música También pondré iluminador encima de los pómulos, un poquito en la frente y en la nariz, en el arco de la ceja y en el arco de cupido. Música Este colorete tan suave, un poquito solamente los mofletes extendiéndolo hacia atrás para que sea aún más sutil. Casi se me olvidaba, en las cejas aplicaré un fijador con color. Música Voy a utilizar este lápiz labial para perfinarme los labios. Lo voy a escoger en un tono más oscuro que la barra de labios para darle una cierta oscuridad. Música Y pintaré mis labios como se ve en la pantalla. Difuminaré el color en las comisuras de los labios, tanto arriba como abajo. Música Y luego con un pincelito y otra barra de labios que sea un poquito más clara, pero mate, la pondré en el resto de los labios que no había pintado. Música Así conseguiremos un cierto degradado en los labios. Exactamente no he escogido los mismos colores que tiene Megan, pero creo que queda claro el concepto de cómo se pintan estos labios. Música Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así me deis un me gusta, que comentéis lo que queráis aquí abajo y compartáis el vídeo. Música He elegido recrear este maquillaje porque creo que Megan Montaner es una de las actrices más guapas de España y me encantaba el look que llevo en los Goya. Música Os voy a dejar abajo su Instagram para que la podáis seguir porque realmente a mí me tiene enganchada. Música Os mando muchísimos besos. Música Música Besos